Muy buenas a todos, bienvenidos al tercer capítulo de Plantas Ancestrales. Aquí estamos con nuestra amiga Bambi, que ha decidido acompañarnos. Y la primera planta de la que queríamos hablar hoy es de la malva. Aquí tenemos una roseta de malva. Seguramente que todos la conocéis porque suele crecer, se localiza en sitios donde hay influencia de la actividad humana. Entonces crece cerca de las casas, en los caminos, al borde de los caminos y también en sitios que están bastante nitrogenados. Se le llama malva porque, bueno, dicen algunos autores que vienen del griego, malakos, que significa blando, muelle, por la virtud que tiene de ser emoliente y de ablandar. El dioscoride nos cuenta que ya en el siglo VIII a.C. se consumía como verdura, que es una costumbre traída por los árabes y que aún perdura en Marruecos. La verdad que es una planta que es muy bueno incluirla en la alimentación porque es ligeramente laxante y calma cualquier tipo de dolencia gastrointestinal. Aparte de que es una verdura que contiene vitamina A, vitamina C, también contiene proteínas completas, muchos minerales. Y bueno, ya lo decían los médicos del renacimiento, que quien comiese malva diario, pues ese día no le iba a afectar ninguna enfermedad. Así que, pues algo lo diría. Cuando vayamos a recolectar esta planta, sí debemos fijarnos que, pues bueno, no recolectarla en sitios que estén con estiércol fresco o con fertilizantes químicos. Y fijarnos en que no esté invadida por un hongo, que muchas veces vemos que le salen muchos puntitos en las hojas, pues tratar de que no tenga puntitos o que tenga muy poquillos. ¿Vale? Si os fijáis siempre, el comienzo, digamos, de la primavera y del otoño, cuando vuelven a salir hojas nuevas, es el momento para aprovecharlas. Se puede secar y deshidratar, pero luego añadirla en polvo a los alimentos. También se puede lavar y congelar. Y ya os digo, es mejor aprovecharla en ese momento para recolectar y para utilizarla fresca, porque luego más adelante casi todas las plantas se le acaban llenando las hojas del hongo, porque es un hongo que vive en el seno de la planta. Como alimento también es interesante saber que la podemos utilizar como espesante de sopa y de caldo. En el libro de Bienaventurada la maleza nos cuenta que cuatro hojas grandes, si las hervimos en 200 mililitros de agua, equivale a dos huevos, su capacidad, digamos, de espesar. ¿Qué más partes de la planta podemos utilizar? Las raíces. Las raíces son comestibles también, se recolectan ahora en otoño. Se pueden añadir partidas en rodajas también a las cremas y a la sopa. Y la raíz también es un dentrífico natural muy interesante. Se le puede hacer masticar directamente a los niños, que aparte de ser antiinflamatoria, pues también desinfecta la boca. Es muy interesante, por ejemplo, utilizar la malva, las hojas de la malva, las flores de la malva y la raíz de una parente suya, el malvavisco, porque la raíz de malvavisco contiene las propiedades, digamos, en más cantidad para tratar todas las dolencias, digamos, del aparato respiratorio, ¿no? Porque es una planta expectorante también. Una de sus virtudes más interesantes es la de aliviar cualquier tipo de dolencia inflamatoria, ¿no? Porque tiene un poder antiinflamatorio bastante fuerte. Santa Ilegarda, por ejemplo, la prescribía para multitud de enfermedades, desde cefaleas, hasta insomnios, hemorragias, también, digamos, difunciones del aparato genitourinario. En este aspecto también es muy interesante preparar una cocción de la planta para utilizarla, por ejemplo, para lavados vaginales, como loción facial, porque nos ayuda también a eliminar las manchas de la piel, para cualquier tipo de erupción cutánea o impureza de la piel, como los granos, el acné... Todo eso también la planta de la malva nos va a ayudar. La flor de la malva es muy bonita, es muy llamativa. En algunas zonas de la península ibérica se le llama flor mariposa, porque eso, porque tiene unos pétalos así muy abiertos. Las flores saben, recuerdan su sabor al de la oblea, que te da el cura en la misa. Y se pueden utilizar, se pueden mascar para la gente que tiene dolor de muela. También quedan chulísimas las ensaladas, aparte de que están muy buenas. Y bueno, hay una costumbre en Galicia, que esta planta está bastante asociada a la víspera de San Juan, igual que el hipérico. Anda, aquí viene ya, que están bien. Y entonces, pues, se recolectan las flores de malva, la madrugada de San Juan, y luego la nochebuena se pone en remojo. Y al día siguiente, el día de Navidad, pues, se dice que una avella hidratada están frescas, olorosas, como recién cortadas. Es que estamos a gusto, es que estamos a gusto. También en lenguaje de las flores se dice que la flor de malva significa, te abro mi corazón. Para los pitagóricos era una planta sagrada. Ellos no la consumían porque la consideraban sagrada. Para ellos representaba el equilibrio de las casiones. Y la moderación. Como veis, estas hojas ya están bastante infectadas por el hongo que os comentaba. Entonces, en este caso, pues, estas no son las que debemos recolectar. O sea, a lo mejor tiene nada más que uno o dos puntitos, no pasa nada. También se le llama la malva hierba quesera por sus frutillos, que los niños suelen jugar con ellos y son como quesitos. Y contienen las semillas, contienen muchísimo almidón. Malva en árabe significa pan porque en época, digamos así, de pobreza, se han utilizado las semillas para preparar pan. También las semillas, nos cuenta Plinio, que citas genócratas tienen poder afrodisíaco. Eso sí, si queremos aprovechar bien los mucílagos, la tisana y la malva debemos preparar en frío. Para ello, lo que hacemos es macerar las hojas o las flores una hora y luego, pues, nos bebemos esa tisana. Y el excedente lo podemos emplear para cataplasma. El excedente que nos ha quedado de hojas o de flores lo podemos tanto consumir como utilizar para cataplasma. La siguiente planta de la que queremos hablaros es el fenizo. Aquí tenemos unas cuantas. Se le llama también ceñiglo, también se le llama armuelle o espinaca silvestre. Es de la misma familia que las celgas, las espinacas, de las quinopodiaceas. La palabra quinopodium significa pie de ganso. Eso viene por la forma de las hojas, ¿no? Que como veis, tanto en este caso como las espinacas, pues, tiene así como la forma del pie de un ganso. Aquí las tenemos ya bien desarrolladas con las espigas florales y aquí las tenemos todavía por desarrollar. Cuando están más tiernas y más ricas para consumir es cuando aún no han desarrollado las flores. En este caso se consumen al vapor o ligeramente rehogadas. Incluso las pequeñitas, los brotes, se pueden añadir a la ensalada. Están muy buenas. Aquí tenemos unas muy pequeñitas. Y luego, pues, las partes así, digamos, más duras, se cocinan como las espinacas, ¿no? Las espigas florales también. Entonces, esta parte tierna se puede cocinar bien como las espinacas. Eso sí, esta planta no se debe consumir en exceso. Nosotros, por ejemplo, como mucho una vez o dos veces en semana. Porque, pues bueno, igual que sucede con las espinacas y otras, pues la gente que es propensa a los cálculos renales, pues no conviene consumirlas mucho. Entonces, un poco por precaución, no tomarla en exceso. También hay que tener en cuenta, bueno, una planta que crece mucho en campos de cultivo, en escombreras, márgenes de camino y tiene la capacidad de purificar los suelos. Entonces, ¿qué pasa? Que la hoja es muy absorbente también de los contaminantes. Por eso no recolectarla nunca en sitios que haya metales pesados o que estén contaminados. El consumo de esta planta data de milenios ya, según nos cuenta Helioscorides. Era una costumbre prehistórica consumirla en la península ibérica. Las semillas mezcladas con la harina de centeno. Las semillas las recolectamos una vez ya que las vainas están, o sea, las vainas, perdón, las espigas están secas. Se recolectan secas. Y ya se sacuden, por ejemplo, en un saco, se sacuden bien para que se duelten todas las semillas. Las semillas son como las, bueno, son parientes de la quinoa, que es la que se cultiva en América, en América del Sur. También es una costumbre muy arrasgada la de consumir las semillas en los indios de América del Norte, en el norte de la India. Las comunidades de montaña de la cordillera del Himalaya la cultivan como, pues, un cultivo de subsistencia. Porque la verdad que es una planta que se cultiva muy fácilmente, echa muchas semillas, se desarrolla y crece en abundancia. Entonces, pues, la pueden cosechar en cantidad. Con esta planta también podemos preparar una decocción de las hojas que nos va a servir para hacer enjuagues y lavarnos la boca para la gente que tenga problemas de caries en las dientes. También nos sirve ese agua para hacernos lavados, añadidas a los baños en caso de pies hinchados, calmar las quemaduras, en caso también de picaduras, también nos servirían un cataplasma de la hoja. La última planta de la que queramos hablar hoy es de la pamplina o estelaria. También se le llama hierba gallinera, bocado de gallina, porque le gusta mucho este tipo de planta a la gallina. También se le llama orejuela de ratón, por la disposición de su hoja. En la zona vasca hierba de los sapos, porque le gusta medrar en lugares húmedos y se cubijan en ellas. El nombre de estelaria le viene por la forma de sus flores. Es una planta que encontramos en huertos y campos fértiles. Donde crece la pamplina el suelo está equilibrado. Se trata de una planta que pertenece a la familia de las cariofiláceas, como es el caso de nuestra querida colleja, pero sin embargo contiene muy poca saponina. La pamplina es una planta deliciosa para comer en ensalada. A mí me recuerda mucho a los canónigos. Se dice que consumida diariamente ayuda a controlar el peso, que aumenta nuestra capacidad de absorber nutrientes y minerales. Actúa además sobre las bacterias patógenas. Por tanto tiene virtud depurativa, también es tónica circulatoria, espectorante, suave laxante. Tiene virtud hemenagoga, galactagoga. Tradicionalmente ha sido una forrajera que se le ha dado a las vacas porque estimulaba la leche, aparte también de dársele a las gallinas. Y una curiosidad es que es uno de los ingredientes del plato simbólico de las siete hierbas que se elabora en el festival de la primavera japonesa, Nanakusa no Seku. Además de emplear a nuestras ensaladas, podemos utilizarla para elaborar pesto, ya que es una planta que nos interesa consumir porque contiene mucho magnesio, hierro, también mucílago, vitamina C. Eso sí, cuidado de no consumirla en exceso porque puede causar diarrea a los más sensibles. Y a nivel externo, esta planta nos ayuda en caso de comezón de la piel o picazón, erupciones cutáneas, hemorroides, heridas, en caso de irritación en la piel de los bebés con los pañales, se pueden preparar pomadas. Nosotros la verdad que lo que más nos gusta es emplearla en la ensalada porque nos gusta mucho, sienta muy bien y la verdad que también ayuda a ir al baño a otro día. Y os aconsejo que si os gusta, que tratéis de multiplicarla en alguna zona de vuestra huerta o en alguna zona de algún campo donde sepáis que os pueda agarrar bien. Ya sabéis que les gustan los sitios húmedos y de esta forma siempre contéis con un lugar donde podáis cosecharlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!